A esta hora nos encontramos en Parque Cristal en Caracas, a solo minutos de la salida de la manifestación convocada por la oposición hasta el CNE. En este momento la esposa del dirigente opositor venezolano Leopoldo López Lilian Tintoris está dirigiendo a la nación y enviando un mensaje a la comunidad internacional a propósito de la reunión que se está llevando a cabo en la Organización de Estados Americanos en la cual debatirán la situación política en Venezuela. Escuchemos palabras de Lilian Tintoris. Hoy en la Asamblea General de la OEA le pedimos al sistema interamericano que defienda al pueblo. Nosotros estamos en la calle por la soberanía nacional, estamos en la calle para que no nos quiten a nuestro país. La constituyente planteada por Maduro es un fraude, es falsa, porque lo primero que tiene que pasar para ser una constituyente es la consulta popular y él no quiere consultarle nada al pueblo, él se quiere llevar por delante al pueblo venezolano, a la OEA y a todos los países del Caribe. Basta, sistema interamericano, ustedes están para respaldar al pueblo, hoy el pueblo está en la calle, el 90% de los venezolanos está en la calle, tenemos 80 días en la calle y seguiremos en la calle hasta rescatar la libertad. ¿Qué pedimos? Libertad de todos los presos políticos, elecciones generales, respeto a la Asamblea Nacional y un canal humanitario para que entre comida y medicinas. Estas fueron parte de las palabras de la esposa del dirigente Leopoldo López Lilian Tintori, quien asegura, envía un mensaje a la comunidad internacional a no quitar los ojos de Venezuela. Ella insiste en que se realicen elecciones generales, que se liberen a los denominados presos políticos, que no se realice la Asamblea Nacional Constituyente y se abra ese canal humanitario para que entren las medicinas y los alimentos que tanto hacen falta en Venezuela. En la voz de América nos mantendremos atentos al transcurrir de esta manifestación.